Quizá a través de las redes sociales has visto publicaciones de personas o páginas compartiendo imágenes de Berro, Alaska, con la leyenda que nos dice que no volverán a ver la luz del sol hasta el próximo año. Pero, ¿cuál es la explicación de este fenómeno o por qué sucede? En este video trataré de explicártelo lo más sencillo y rápido posible. ¿Cuál es la razón por la cual se quedarán sin luz del sol durante dos meses? Esto se debe a un fenómeno natural llamado Noche Polar o Noche Polar Astronómica, suceso en el cual el sol permanece debajo del horizonte. La tierra se inclina unos 23.5 grados en otoño e invierno y esto provoca que el sol no salga sobre el horizonte. El pueblo está ubicado en el círculo ártico, en donde por la posición de la tierra y la lejanía con el sol provocan dicho fenómeno como ya te lo expliqué. Pero bueno, esto no significa que la región pasará en oscuridad total, pues durante seis horas el cielo podrá clarecer un poco. Esto sucede año tras año y durante esta época las temperaturas bajan hasta 12 grados bajo cero. A pesar de lo asombroso de este fenómeno natural, se ha vuelto algo común para los habitantes del pueblo. Este fenómeno también permite que se pueda apreciar más seguido un acontecimiento mágico que todos conocemos como las auroras boreales. Por último, ¿cuándo volverá el sol a Berro? Se espera que el 23 de enero del 2021 el astro rey vuelva a alumbrar en Alaska después de tantos días en la oscuridad. Déjame saber lo que piensas acerca de esto. Tu opinión es muy importante. ¿Habías visto esta noticia a través de las redes sociales y conocías este dato? No olvides suscribirte, activar la campana si no lo has hecho, compartir este video con todos tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!